Buena para una y grata mujer Para el hombre se hicieron la pena Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre las duras carenas Por amar a la grata mujer Yo besito, yo besito De costadito, de costadito A pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito No te gana Henry Oye Henry Pérez Con ganas, con ganas, con ganas A Boletín ¿Dónde están esos tiempos, tío? ¡Vamos, baby! ¡La reina, reina de los chumuranos! ¡Elmer Pérez Vázquez! ¡Como la goza! Me dicen que tienes dueño Caray, caray Me dicen que tienes dueño Caray, caray Eso yo no lo sabía No, 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 no Eso yo no lo sabía No, 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 no Me dicen que tienes dueño Caray, caray Me dicen que tienes dueño Caray, caray Eso yo no lo sabía No, 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 no Eso yo no lo sabía No, 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 no Pero si eso fuera cierto Caray, caray Pero si eso fuera cierto Caray, caray Te tengo dueño Te tengo dueño Me río Pero si eso fuera cierto Caray, caray Pero si eso fuera cierto Caray, caray Te tengo dueño Me río Aca, ca, ca, ca Te tengo dueño Me río Aca, ca, ca, ca Oye, niña Mira cómo me estoy riendo ¿Y piensas que hacerme sufrir? ¡No! Por la abuela de Cielo ¡No, no, 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 no! El que ríe último ríe mejor, ¿sí o no? Oye, Cristian Carranza Yo le dije ¡Salud, salud, salud! Por culpa de mi pobreza, caray, caray Por culpa de mi pobreza, caray, caray Has buscado otro dueño Aca, ca, ca, ca Por amor a la riqueza, caray, caray Por amor a la riqueza, caray, caray No vayas a equivocarte, aca, ca, ca, ca No vayas a equivocarte, aca, ca, ca, ca Aca, ca, 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 ca Aca, ca, ca, ca Y me voy a reír Con ese dueño que quiere Cres hacerme sufrir Aca, ca, 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 ca Aca, ca, ca Y me voy a reír Con ese dueño que quiere Cres hacerme sufrir A Cacay, a Cacay, a Cacay me voy a reír Con ese dueño que tiene que estar en su piel A Cacay, a Cacay, a Cacay me voy a reír Con ese dueño que tiene que estar en su piel ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! Cada día, pensando en ti Eso se han hecho estas condiciones Para seguir anegrando corazones ¡Sí! Mi desilusión va volando Mi desilusión va volando Como pajita en el aire Como pajita en el aire Como quieres que yo te quiera Como quieres que yo te quiera Si ya tienes otro amante Si ya tienes otro amante Como quieres que yo te quiera Como quieres que yo te quiera Si ya tienes otro amante Si ya tienes otro amante Gozando de arraigo y reconocimiento Con su público Siempre adelante Los llorados Segundo Pérez Vázquez Es de Cajamorca Es de Cajamorca Para el mundo Si te quise yo no lo niego Si te quise yo no lo niego Fuiste mi mejor encanto Fuiste mi mejor encanto Fuiste mi mejor encanto Ahora buscaré quien me quiera Ahora buscaré quien me quiera Tú te quedarás llorando Tú te quedarás llorando Ahora buscaré quien me quiera Ahora buscaré quien me quiera Ahora buscaré quien me quiera Tú te quedarás llorando Tú te quedarás llorando Amor que me tiene loco Amor que me va a matar Amor que me quite el sueño Si me pongo a recordar Amor que me tiene loco Amor que me va a matar Amor que me quite el sueño Si me pongo a recordar Amor que me tiene loco Amor que me va a matar Amor que me quite el sueño Si me pongo a recordar Amor que me quite el sueño Amor que me tiene loco Amor que me va a matar Amor que me quite el sueño Si me pongo a recordar Amor que me quite el sueño Amor que me quite el sueño Amor que me quite el sueño Amor que me actualmente ¿Por qué? Amor que me vaya a matar Amor que me ha emails Amor que me va a matar